Camino Sabroso Jole, jole Muere el tiburón o el camarón varado Y el que se escama, oye Ay, es porque es pescado El veneno sonó en la radio Y mi bandera que ahora pertenece al norte Contamínalo, contaminado Oye, cómo evoluciona la angustia Y la industria Cuando la noche susurra Soledad, disculpa La ignorancia La nostalgia Ya no distingo Es mejor callarme lo que trino En este invierno frío Le, 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 la La ciudad es tan guapa Y los misterios de la vida se respetan Y de Colombia para el resto bien recuerda Dímelo Que el patrón murió hace rato Que yo no escucho a gente necia Y soy bolero Y soy bolero, cantante, callero Soñador, sonero, chacha Y luz brillante Pero ante todo somos salsa Celta latino Prende que esto tranca Y no somos esto o aquello Y de frontera no conoce mi garganta Y de frontera Que no conoce mi garganta Moviendo el torso Y me pelece mía Muro tumbadora Escucha el trino Lemengo mantra Hey Prende que hay campana Maes Si tienes avispa en la nuca Yo traigo la lengua de azúcar Escucha el trino Lemengo mantra Hey Prende que hay campana Papo Botando aceite Yo traigo agua, yo traigo agua, yo traigo agua Escucha el trino, tremendo mantra, hey, prende que hay campana Yali, yali, yali chile y campanel y rompiendo la matraca Oye la matraca Escucha el trino, tremendo mantra, hey, prende que hay campana Yo no soy tiburón, el agua no es mi ley Yo tengo sábado con melón, la piel mancha con fibras de oro y nieve Escucha el trino, tremendo mantra, hey, prende que hay campana Hey, prende que hay campana Y mantra sin atajos o montuno y ahí respira Tiene una rusa entre los dientes Escucha el trino, tremendo mantra, hey, prende que hay campana Piedras delante de mí que no saben Que este arroyo te lleva al otro lado Pa' que te acuerdes de mi nombre Te canta Mateo, pa' Azota la baldosa y que se queje, que llore por algo Campanéame, campanéame, campanéala Azota el palo contra el metal, contra el metal Disculpa que me están llamando en la cocina Yo traigo la pimienta y la gasolina Campanéame, campanéame, campanéala Cuando quieras llorar, escucha a mi mantra Y con la punta al pie, con la punta al pie, ponte a vacilar Campanéame, campanéame, campanéala Tú sabes por qué va a rezar, me decía algo a tu Si venga la de rayas blancas, fondo oscuro Campanéame, 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 campanéame Abuela me lao Y no te lo esperaba Yo sé que no te lo esperaba pero bueno Tú sabes que dicen que La melanina no se improvisa Que tengo lava negra en la garganta Deja de pagar cursos de yoga y ponte a escuchar salsa, man.